Música Entonces señor presidente, es verdad que su hermana es ministra? Pues, déjeme decirle que ella no tiene cartera, ella no tiene cartera Señor presidente, usted me está diciendo que ella no sale con cartera a comprar sus cosas, o sea, o sea, no tiene cosmético No, no, o sea, yo no me refiero a eso, a ese tipo de cartera, ¿me entiendes? O sea, yo quiero quedar claro con usted señor presidente, quiero quedar conciso y preciso Ella no maneja presupuesto, como le digo, no violenta para nada lo que es el decreto Ella no maneja dinero, no maneja dinero Que feo eso señor presidente Hernández, ahí parece gato encerrado Diga lo que el pueblo quiere saber, su hermana es ministra o no es ministra No, pues como le iba diciendo, ella, ella, ella no es, o sea, sí es, pero no es Es ministra, pero no es ministra, o sea, no maneja dinero como una ministra ¿Entiendes? ¿Sabes qué? Pero no pasamos a otro tema ¡Activa! ¡Dejan pedo sola! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Ah, ah, 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 ah!